un cojones el vaca flaca chaval que había esperado que me marchara para cogerme los mandos de dimensión galerna generando el vaca flaca que aplausos se merece en el minecraft pero se me ha roto tío se me ha roto el juguete se me ha roto el juguete que tal estar vaca flaca amigo qué tal llevas tu vida de streamer tu vida dura de streamer hostia pues estaría guay ojalá fuera esto el que me moviera la cámara poder desata si nivel 72 así vale misiones a ver que hay de misiones se voy a echar más partidita y me voy a una poquita cosa me pasan por la derecha continuamente. Welcome to Twitch. Esta es la auténtica magia. Hostia, tengo que comprarlo del objeto. Yo creo que me da. Voy a comprarme el ojete. Vamos aquí. Ya si entro y me compro el objeto y subo un poco de nivel, pues yo lo de hoy ya lo tengo hecho. Ver capítulos de Dragon. Hostia, solo quedan cuatro días de esto. Es que son unos cabrones. Destruir objetos. Galanduelo. Empujar rocas gigantes a troncos. Inflige daño a oponentes en una misma partida. O sea, todavía no he infligido daño a ningún oponente. ¿Qué es esto, tío? De entrenamiento de agilidad. Ah, hostia. Esa es chunga, tío. Voy a comprar esa. Sí, sí, curro de noche, sí. Entro a las once. O sea, que en media horita... En media horita me voy. Una partidita, yo creo. Como mucho dos. Venga, voy a echar... No, tríos no quiero, joder. Vale, voy a comprar y tengo que hacer lo de las setitas. Venga, vamos al lío. Venga, vamos a ir. Venga, vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! qué demonio eres pim 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 que yo creo que tendré oro para comprar que luego también soy un poco imbécil y voy y no tengo oro consecuente vale que sí, que vale toma 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 cojones cojones ¿qué tal estás amigo? madre mía chaval ¿cómo estás señor calabacita? estábamos todos preocupados te echábamos muchísimo de menos ya tendrás a todo ya te habrás hecho cinclas habrás repetido de hacer las misiones de Dragon Ball y todo madre mía hasta vaca flaca es streamer síguele desde que te has ido vaca flaca el cifu es streamer y todo tío para que veas cómo ha evolucionado la cosa imagino que ya me conocen y todo el rollo ¿sabes? vale, ¿dónde está la tienda aquí para comprar? igual me cojo un arma ¿no? por el que dirán si no me matan antes joder una caña de pescar no me jodas me voy a joder aquí puedo jugar es que me voy a marchar ya tú qué suerte he tenido también te digo eso si quieres entra en la siguiente ¿vale? a tú pero me voy a marchar es que tengo que entrar a bajar no me va a joder ¿no? no me va a dejar no me va a dejar no es que he estado poco tiempo he estado un par de vidas he estado jugando un poco al class y y ahora he entrado porque he estado mirando cosas del minecraft es que me voy a joder ¡buoooh! hostia chaval qué baño me ha hecho qué baño me ha hecho en toda la berenjena vale, ¿dónde? ah, vale, vale ya veo el puesto no pasa que hay mucha gente aquí maquina expendedora oh, mío watch ahí después tenemos que verlo de Anormal Arc sí, hay que verlo, hay que verlo comprar 350 me da, ¿no? voy a comprar un cabello vale no, 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 no que no quiero comprar más que no quiero comprar más este arma, ¿qué? ya no la puedo coger, ¿no? bueno, me viene bien porque esto también tengo que romper cosas tengo que romper cosas tengo que romper cosas pero ¿qué tal va el server? ¿que has hecho un server o qué? a tú me lo tienes que explicar eso mal hostia hostia esto mejor tengo que romper cosas mejor eso, eso ¿eso qué es? no, no no, no no puede ser pin sick no me lo estaba creyendo no me lo estaba creyendo no me lo estaba creyendo me voy a matar de una forma muy guapa no sé qué le pasó a las alertas del Twitch que va un poco de mierda o sea, en un server de Discord le vamos a ocupar un server y ahí metemos una pequeña comunidad vale, vale ¿vas a entrar a tú o no? es que es que no entendí que estaba ahí parado pensé que era un bot o algo tío madre mía que traca venga, pues entra dale hasta las 10 hoy ya se ha quedado pillado esto hoy no, hoy no va hoy las cosas no están yendo bien hoy no están yendo nada bien las cosas hoy las cosas no hoy las cosas no están no están yendo bien no están bien mía, se ha quedado eso ahí las 21.41 son media hora no sé por qué venga, te mando a invitación ¿dónde estás? PlayStation vamos, que no estás aquí es que estás aquí ya no, 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 no no, no, no lo has liado no, no, tú no lo has liado es que no sé hoy las alertas desde el minuto no se están se están yendo a la mierda ¿ves? ya, ya le pasó no, no, no tú nunca la rías y hasta el vaca flaca también, chaval qué fe y el Poison Snake también, chaval está de supervivencia de relax y microactivado no, no pues sí pues está está calabacita como para para aparecer señor calabacita está sí y de hecho está fallando están haciendo cosas raras porque ah, mira está tú aquí porque por qué por ejemplo en el Stream Deck ya no me deja la opción de crear clips ni de crear líneas de tiempo ni nada tío no sé por qué la han cagado de esta manera y no sé deben estar experimentando enredando y haciendo el gilipollas vamos a darle a tú vamos a darle fuerte hola, hola ¿se me escucha bien? a ver, sí, sí estoy altísimo de cojones ¿qué tal estás a tu tío? por aquí voy a bajar un poco el sonido el micro bueno te lo puedo bajar yo por aquí igual a ver sabía que se podía pero no no, no me deja desde aquí bajaré tú al micro mejor o te silencio o bueno te puedo invitar un grupo de play y de ahí se me puede bajar el sonido vale es que vale ya pero ya hemos entrado ahora pues te invito a uno o qué venga invítame invítame uno vale ojalá entramos a la partida para que podré acceder a tu perfil desde ahí que liada hay que hacer a tu lo de las setas tío pasa que es chunga eh esta mira eeeh ¿dónde está? es que hay nuevas tío joder se me ha ido ya ¿a dónde va a matarme? mira por aquí ¿dónde ha caído a tu? a ver a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿ahora? esta creo joder joder tú ahora se queda estupido no te oigo no te oigo tú me oyes yo no te oigo no te oigo a tu hostia que he caído aquí madre mía chaval a tu ha muerto a tu se lo ha encargado ah bueno que no se habrá bajado ahora se me puede bajar el volumen sí 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 ya está ahora se te oye que te han matado nada me salgo y empezamos otra si querés si es que lo que pasa es que esta acción a tu perfil se me quedó buggeado y no me podía mover vale pues salgo y empezamos otra sí has hecho ya todas las misiones de estas de dragon ball no y eso tío un chico como tú que no haya hecho todas las misiones ya de dragon ball en la primera hora que salió la opción lo peor es que todavía me faltan por completar las misiones de indiana y jones madre mía pero por favor vaya veranito que te estás tirando ¿no? que te has echado novia te has echado novia y nos has dejado a todos ya no me eché a la arc me eché a la arc que te has metido ahí vicio desde una sola arc mira hay una hay una misión aquí hay que hacerla que esas te molan que es de rollo de de saltar en un tiempo ¿a quién voy a chantajear? a ver a ver escomete una fruta y una verdura no aquí no sé dónde la he visto joder es de saltar de setas en setas en un tiempo pero no sé dónde está ¿qué juego más drogadicto por favor? sí 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 mucho 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 bueno tú pues cuéntanos ¿qué has estado haciendo este tiempo? estábamos todos preocupados me preguntaba rojas me preguntaba por cierto a ver puede ser que tenga un servidor donde podamos crear digamos lo que yo te dije de arte o sea básicamente estoy jugando todo el tiempo arte casi todo muy bien hostia z tarjetita muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerta en el que probablemente si te unís no me tengas como aliado ¿qué dices? sí lo que pasa es que en ese servidor puede ser que llegue a ser un admin del servidor porque mañana viernes acá por lo menos van a hacer unas pruebas de admin así que puede ser que yo sea uno de los admin del servidor sí sí venga a la siguiente entonces que me tengo que marchar ¿vale? y te hago una fiesta de forlucetaje ¿vale? a mí me la hiciste después la repetición ya bueno porque tú eres muy chulo ¿dónde está lo de lo de las setas tío? lo de saltar por las setas ah debe estar acá ah esta esta esa 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 aquí aquí mira no aquí aquí ahí salta ya ¿ah? sí ahí es que creo que se refiere a las setas estas que te dan escudos sí eso es hay un relojito que tienes que dar y tienes que completarlo en un tiempo yo lo he intentado una vez pero la verdad es que he sido bastante malo ay chucho son muy malos por eso no consigo efectivamente por eso no consigo ni ganar ni novia ni nada eso es así mi vida caneki no busca por exclamación amistad que ahí te viene mi nick y me manda esa invitación vale hostia ya me están disparando oye no nos van a dejar hacer esto no tengo ni idea sí, sí, no que lo están nos están disparando ya hay que pirarse de aquí madre mía no sé cuánto tiempo nos queda ya se ha empezado a hacer lo que sí ay, no tenemos gente acá sí, sí, no, no por eso te digo pero ahora me los cargo yo no te quedas tú no sé dónde están pero todavía nos queda bastante tiempo igual bueno, yo ya empecé a hacerlo no, no, sí no, tienes que hacerlo no, haces tú y luego yo creo no sé a la vez no hace falta igual se ha marchado yo es que no sé dónde está el relojito ahí está por Dios qué lagazo grande Kaneki por favor Kaneki mi Dios esto me está pegando unos lagazos chucho ah, vale ya veo el reloj no veo a los que me están disparando ah, vale bueno, mejor vamos a poder dónde te voy a ir vale aquí activar puros bots chucho ¿a dónde voy? saltar aquí arriba vale todos se metieron joder me pareció era alguien ahí arriba esto no entiendo ya bueno nada no me va a dar tiempo igual te noto medio desanimado ¿qué te pasa? que quiero ir a uno que llevo toda la tarde probando haciendo cosas pero no me salen ¿estás cansada? en el minecraft me da un error y mierdas y que tengo que ir a trabajar ahora y no me apetece mucho la verdad ¿dónde está? vamos a matar a esos que nos están disparando tío ¿dónde están? ya maté a uno ¿has podido hacer la misión? que nos estaba disparando sí joder es un máquina tío yo no soy de pc bueno no pasa nada que soy de pc bienvenido bueno vamos para la zona da igual vamos para la zona porque si no aquí me voy a tirar tres años y no lo voy a conseguir nunca te hackearon al servidor y al final pudiste solucionar el problema ese chico no 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 he podido estoy mirándolo he intentado hacerlo por 50.000 formas pero no tengo ni idea es que en un mundo de minecraft me sale ah mira que hay aquí para en un mundo de minecraft me sale como una pantallita de chat que no la puedo quitar entonces es una mía vamos vamos falta vale bueno y esto que hay todo aquí ¿qué es esto? aquí como más misiones ¿o qué? me salen un montón de exclamaciones aquí no sé qué habrá ah es que hay que agarrar unos aros acá bueno esta misión yo la tengo desde la otra temporada no 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 la tengo desde esta es una de las misiones semanales así que la voy a intentar agarrar ahhh ahhh ay no ay el fornay me va muy mal por favor ah mira mira ah vale vale ya lo he visto está donde la cascada aquí aquí hay algo donde la cascada arriba tenemos gente aquí hay algo tío aquí he visto algo esto esto que es encuentra fichas de chatarra vale aquí hay cosas tengo uno tocado ahí arriba del árbol tengo uno tocado vale voy voy salgo de la salgo de la cascada mmm ¿está arriba? tomate es que eres muy bueno tío le hice la 1360 hostia la 3 ¿cuál? ¿cuál has hecho? la 360 360 esperé que el cráter sí esperé que el cráter explote bueno que ah vale ya me acuerdo de esta arriba del árbol y le aparecí por atrás ya me acuerdo de esta misión ¿no? que era subirte al árbol y hacer algo ¿no? era algo sí 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 esta no la hice porque son muy malos es verdad por eso ¿qué tenés que hacer en el árbol Chucho? aquí en este árbol había que hacer algo ¿no? no creería que no coger hostia tengo aquí uno tengo aquí uno me va a matar ahí voy Chucho está aquí me ha matado me ha matado me ha matado pero le he dejado un poco blandiglú estaba aquí agachadito el tío tranquilísimo ten cuidado ahí te bajará ahí está ahí está está por ahí ten cuidado que está un poco a lo zorro se estará curando estaba ahí arriba la 1370 la 1370 escuché de primera estaba flipando la 1213 multiplicada la 360 me flipa le voy a empezar le voy a empezar a decir es muy buena esa ¿no? me da miedo que me venga por alguno de estos pero la 360 está muy guava es muy buena táctica no todo el mundo es capaz de hacerla que está en el mismo lugar me dice ZG que está ahí está ahí tiene que estar por ahí estaba ahí arriba claro que igual se ha bajado pero estaba el tío estaba ya agachado esperando te voy a revivir en otro lugar porque debe estar acá debe estar acá seguro bro por favor como se me la guía no esto está bien pero está bien que se te la guía tío porque tú eres muy buena así se equilibra un poco la cosa sí creo que está acá eh hay una cápsula de estas un vaso de leche al igual se fue dice ZG sí por la pobre creo que todavía tiene que revivir además yo creo que algo algo de daño sí que le hice entonces pillaría bueno no sé si pillo lo del escudo no sé pero igual se fue a salvar a su compañero hay igual no sé son cosas tan ambiguas todo verdad la vida a veces es tan ambigua oye y canciones y eso ya nada no ya el mundo de la música y todo eso ya nada no igual después otra con más gente pero por ahora no por ahora nada solamente sí es que solamente subir a como se llama si a subir a tu y los tres pues eso pues nada me va a comer la manzana ¿no? había una misión que era comer algo ¿y esto? ¿qué es eso? ¿qué has hecho? es la grieta es la grieta de chatarra la grieta de chatarra qué rico me encanta la chatarra ¿por qué tengo yo este arma? ¿y esto qué es? esto es una pistola chucha una pistola ¿esto? ¿qué es? a tirarla esto es lo que te dije de la grieta de chatarra ¿y esto te hace daño o qué? sí pero se te la tiraba vos mismo hostia no no claro que me ha hecho daño joder pero a mí no me hace daño me estás liando bien ah bueno chucha vení bueno hay que irnos de acá porque viene la tormenta sí 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 disparo 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 por acá sí tenemos gente cerca tenemos gente por allá ahí hay gente así no no disparen no disparen sí que así nos ven tenemos que intentar no pero que es para que nos vean nos maten y así pueden dar cetaje el señor Kaneki mi dios pues estás loco no hombre jolín no una que viene que viene la tormenta no tenemos que irnos ya chucho que hiciste chucho ¿por qué? está ahí arriba le voy a tirar la bomba y tú le matas ¿vale? le tiro no le voy a tirar para que baile la bomba buggy 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 ¿vale? yo creo que ya se debe no no estar aquí estar aquí arriba ya verás ah bueno está bueno está en el coche nada se ha pirado igual en coche nada ya no hay bomba buggy se fueron de acá de acá por lo menos se fueron vale 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 que llego que llego que llego que llego alguien atrás mío con un paracaídas vale le tiro la bomba buggy buggy no o sea no tengo a nadie atrás mío pero está cayendo alguien atrás mío cuidado chucho vení rápido apúrate apúrame hola mira con dos ruedas tú ¿cómo que con dos ruedas? te lo has puesto dos ruedas ah vale hay que ir a kamikaze que si no no me va a dar tiempo para que entre que traje a jugar con nosotros un poquito que quiere jugar con nosotros eso de kamikaze ir a por la cápsula de kamikaze bueno pues venga vamos allá vamos a por la cápsula de hecho es lo peor que podría hacer una partida porque literalmente por la cápsula va todo el mundo así pues vení Chucho vení para acá vení vení Chucho vení que voy a la cápsula hay gente hay gente aquí vení no tenemos que curar Chucho no mira no mira joder me cago en la madre ahí estamos vení Chucho vení Chucho ay 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 quemando por la espaldita ando por la espaldita me han hecho pupita en la espaldita me han hecho mucha pupita me han hecho pupita en la espaldita no no estos 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 no tienen sentido la verdad dale estos son algo de timbre mira que bueno o sea ni tan mal ojo pero bueno como está el Machu Chin los mataste si 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 no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo tengo botiquín tengo esto ya 6 no me va a dar tiempo tranquilo estoy defendiendo Chucho vale vale voy a ver si me tomo el botiquín voy a estar curate y vení no me muero me muero por el Machu por favor si no tengo ni munición ni nada pero voy a por ti ah estás vivo si estoy algo vivo hay aquí botiquines estoy entre vivo y muerto aquí tienes botiquines aquí tienes botiquines eh madre mía como hemos librado de esta tú todavía ni lo sé todavía ni lo sé todavía no lo ha cogido nadie viene un coche viene un coche es que no tengo ni munición eh es que no tengo ni munición eh ufff ufff mira 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 que me hace un camejo oh si yo pegale pegale que tiene delay si 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 dejó el cameja vamos esta falla está cayendo ahí eh guay guay que me ha matado ¿de dónde te pegaron de dónde no lo sé desde arriba ten cuidado eh vale 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 escondete acá cuidado 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 nada 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 pírate pírate tengo otro acá abajo también voy voy para abajo nada nada que hay un spiderman nada me locos dale 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 ahí que tienes detrás a spiderman eh cuidado nada bueno oye ni tan mal eh ni tan mal venga vamos a oye no hemos hecho ni tan mal para hacerlo así a lo loco hemos estado aguantando bien eh venga al caneki al caneki me voy me voy y le hago la fiesta de bienvenida le voy a hacer la fiesta ya al caneki y vamos a jugar petaje estás ahí o no igual no está ya vengo bro ahí está va esa invítalo por mientras ya vuelvo no creo que me tengo que marchar ya tío venga no vas a jugar o qué ah no ah sí sí entonces sí que sí que sí venga no iba a ir a hacer algo pero sí no ya está ya está aquí está la última tío me bajo un rato a la calle mucho calor te dejo el lor mucho amor chuchu no si me marcho yo ya pásalo bien si luego te conectas desde el curro te pongo de fondo ¿vale? venga vamos a pongo galicia yo voy al baño muchas gracias espero que juegues una bella partida con nosotros lo pases bien y muchas gracias por el follow esta fiesta es para ti para Vaca Flaca que se te vaya a la calle a tomar el fresco también y para Atu que está haciendo el pis también no me da tiempo no me da tiempo hay 20 me quedan 12 minutos 12 minutos para irme 12 minutos 12 minutos 12 minutos va, si esta no la ganamos me clavo un cuchillo es que no me va a dar tiempo me quedan 12 minutos y encima tarden en parejar esto no y cuando te vayas seguramente yo también bueno, terminéis la partida caniki tucaniki es muy bueno no, te dijo que no el cole que esto es una basura que no, no, caniki caniki es bueno caniki nos va a cagar y lear hasta la victoria una victoria rápida y sencilla caniki a ver donde nos manda a caernos caniki claro, es que Chucho puedo hablarme con esto por play sí, venga ¿sabes por qué para vos caniki es bueno, bro? ¿por qué? porque yo soy malo, ¿no? porque todo el mundo comparado conmigo es bueno puedo hablarme con esto por play sí no, Chucho, porque mira claro, caniki seguramente está a tu nivel entonces no, está a tu nivel entonces el malo si está a mi nivel añadir a los jugadores a ver si me parece Chucho, vos sos bueno yo le pongo interés pero los tiros que pegas con el revólver a mí no me hacen ninguno de daño pero a la otra sí, sí, sí a los niños de siete años no me parece que caniki, joder ¿dónde caemos? cuando estés acá acá sé que estoy para meterle al grupo bueno acá 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 si voy a caer a saber dónde voy a caer no me pareces no, no, no no me pareces ¿dónde cajeron? vale, yo voy para allá voy para allá joder pero ¿dónde cajeron, bro? es que he estado haciendo lo del grupo pero bueno me voy a caer, vaya ahí es donde tú dices ahí en medio ah, te tengo que agregar joder, qué lío nada zetajé otro día, tío que es que me tengo que marchar no me da tiempo que me tengo que marchar a la partida pero otro día entramos al grupo jugamos, hablamos nos reímos nos abrazamos nos sentimos únicos joder que mierda de arma esta no me gusta nada ¿qué arma? está el subfusil de carga tenemos gente cerca teniendo aquí al señor zetajé por eso no es ningún problema ni mucho menos tenemos dos cápsulas acá al lado pues vale pues a ver pues hay que cogerlas ahí hay una ¿dónde está la otra? va, hay gente por aquí ten cuidado a tu que te baja uno hostia, me acaban de pegar no, no he disparado yo he disparado yo tienes ahí uno ¡ay! se escapó ¡maldita! tenis huevos tengo un problema con los lobos lo voy a seguir lo voy a seguir a ver, ¿dónde está Kaneki? ah, bueno puf, está llegando ya está llegando ya vamos a buscar a Kaneki hombre mate a ¿cómo mate a uno? voy a buscar a Kaneki ¿eh? bro, estoy matando a gente y no sé ni cómo vente para acá que está Kaneki aquí sí, pero espera, espera está por aquí por el templo ya le veo saltar qué nervios, tío no tiene ganas de verle oh, se me ha caído ahí el lobo mira, mira, mira maté al de Kamehameha, ¿eh? bien, bien, bien bien, bien lo tengo acá necesito que vengan bien trabajado voy venga, abre esto ahí está vamos Kaneki ¿dónde estás? ahí está ven vamos vamos a buscar vamos a ayudar ahora necesito que va a enganchar vale, marcan una su ubicación vale, vale me mataron no, bro, demasiado tarde ¿por qué te vas con Kaneki? que ha sido muy bueno es que ¿por qué te vas tú allá lo loco a matar a gente? si te he dicho vamos a buscar a Kaneki para estar todos juntos porque pero si Kaneki tiene que venir a donde estamos nosotros ¿no Kaneki? a ver Kaneki Chucho, Kaneki se fue a la punta del mapa bueno porque tuvo un problema logístico Kaneki ¿dónde está? Kaneki estaba un poco acogido algo se fue hasta acá y nos sentó Kaneki Kaneki vamos venga vamos a por la tarjeta de Ato ya está si estamos aquí al lado si ahora mismo ya lo tenemos hecho Ato está aquí el lobo ve el lobo se ve más rápido ¿no? se van a mierda el lobo también qué nervios ¿no? no uff han revivido a uno seguramente revivieron a la del Kamen Madre mía estamos cerca ya ahí está ahí está ahí está mató a una persona que si hubiera tenido 100 de vía la hubiera matado pero tenía ya bueno pero que al final ¡oh! de hecho es el que revivieron dale Kaneki dale Kaneki buah están tres aquí adiós mira ay a la mierda bueno ha estado bien la partida chicos ha estado muy bien otro día más y mejor mañana más y mejor ha sido un placer jugar con vosotros me tengo que marchar si no ya sabéis que me quedaría aquí con vosotros toda la tarde noche ¿vale? a ver si mañana por la tarde me conecto otro ratillo ¿vale? y tenéis que hacerlo de larga muchos besos amigos muchos besos os quiero adiós ha sido un poco así la partida nos ha salido un poco rana pero bueno tendremos más más oportunidades ¿vale chicos? un besito cuidaros cuidaros ¿vale? y jugad mucho me voy a regalar adiós 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 con Dios ¿hacemos una raid rápida? vamos a hacer una raid rápida vamos a hacer una raid aquí le hacemos una raid mira para alguien que esté jugando a a Fortnite ¿vale? y podéis jugar con ella jugar con la amiga del roja es el Fortnite ¿vale? a la vez a la vez